He aquí una manera sabrosa de ayudar a un niño a aprender a restar. Usted puede usar alguna comida que le guste al niño, como un poco de pan, que se pueda partir en trozos pequeños. Por ejemplo, usted podría poner seis piezas pequeñas frente al niño y preguntar, ¿cuántas hay? El niño contará las piezas y dirá, ¡seis! Después puede hacer que el niño se coma dos piezas y luego preguntarle, ¿cuántas quedan? El niño puede contar y decir, ¡cuatro! Usted puede responder, ¡así es! Tenía seis piezas de pan, luego te comiste dos, ¿cuántas piezas quedan? Y el niño puede decir, ¡cuatro! Usted puede repetir esto usando diferentes cantidades. Esta es una forma divertida de ayudar al niño a entender la resta. ¿Habá? Porque el niño puede plantear su έχει un corazón, ¡cuatro! ¡Cantar! ¡Cantar! Gracias por ver el video.